Este es tu programa N Negocios con Carlos Fajardo. Comenzamos. Y andamos por aquí y andamos por acá y queremos saludar a todos nuestros amigos que están por ahí viéndonos. Qué buena onda que están aquí. Es un excelente lunes para crecer. ¿Cómo andan ustedes? Espero que tengan un grandioso lunes. Hoy vamos a hablar de algo muy perrón. Algo que está muy perrón porque eso de trabajar en colectivo, eso de ayudar más y sin necesidad de estar viendo quién es el otro. Ayuda, carnal. Eso está bien chínate. Vamos a hablar de cómo eso ayuda a las empresas y además vamos a trabajar acerca de eso de la manada. ¿Has escuchado acerca de una manada? ¿Qué puedes hacer en una manada? Que es hablar de unos amigos, cuates o estructura colectiva. ¿Vas solito o tienes un barrio que te respalda? Así que buenas noches, excelente lunes a todos. Yo soy Nego Sencio, dueño de este y todos los cotorreos. Y esto es N Negocios TV, porque los lunes son lunes, porque existe N Negocios TV. Y yo soy Nego Sencio. Y aquí tenemos unos invitados bien chidos, un experto buena onda chido. Y además un cuate que está aquí siempre picándome la mollera. Anda por aquí y siempre está. Hola, gracias que está por aquí nuestro buen amigo, Carlos. Bájalo, ¿estás de este lado o de este? ¡Ja! ¿De cuál estás? ¡Bienvenido! ¡Qué buena onda! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que estás aquí, mi amigo Nego Sencio! Y qué bueno que están allá conectados. Conectados. Este es su programa, claro que sí, Nego Sencio. Este es su programa N Negocios TV, porque ya sabes, los lunes son lunes, porque existe. ¿Qué crees? N Negocios TV. Simón, N Negocios TV. Así que tú que estás ahí conectado, bienvenido. Amiga que estás conectada y enfocándote a generar crecimiento, ¡bienvenida! ¿Sabes qué? Este mundo y este México, nuestra comunidad, nuestro país, nuestro cuadro, depende de nosotros. Lo que nosotros hagamos es lo que va a impactar a nuestra sociedad. Nos la pasamos preguntando y pensando acerca de si viene el gobierno y te ayuda, o si viene el universo y te ayuda, o si pones al santito de cabeza y te ayuda. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué crees? Que la ayuda viene de uno mismo. Viene de la acción, porque entonces genera reacción. Así que, hoy excelente lunes, porque espero que hayas tomado mucha acción, mucha acción, pero sobre todo, esa acción haya sido en fortaleza de tu convicción. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos chulada de programa, pero antes de iniciar, quiero platicarte que estoy muy contento porque hoy cerramos por ahí una gran alianza que nos va a permitir irnos a generar crecimiento en Monterrey, en Guadalajara, en Los Mochis, en Culiacán y en los estados aledaños. Y estoy seguro que tú, que siempre nos ves, quieres generar crecimiento. Así que, hoy estoy emocionado. Hoy quiero dar de alta este hashtag, que estoy seguro que va a generar un gran movimiento y se llama hashtag, échame la mano. ¿Te acuerdas que de repente, por ahí te han pedido una mordida y te dicen, un sorjuanita no es posible, pero si me echas una manita. Un quinientón, si entra. El que te echen las manos, en que te echen por ahí la oportunidad bien de ayudar, de crecer, es un guau. Así que, vamos a platicar más adelante de ello. Y hoy estoy emocionadísimo porque nuestro equipo ha generado una gran alianza también, que está enfocada al arte del ser. Hoy vamos a trabajar el arte del ser. Así que, te invitamos a que compartas este video. Hashtag, emprendedores muégano. Hashtag, en negocios TV. Hashtag, proyectate radio. Y, por supuesto, hashtag, échame la mano. ¿Cómo te gustaría que te echara la mano? ¿Cómo le has echado la mano a alguien? ¿Cómo crees que México debería de echarse la mano solito para generar crecimiento? Y hablando de crecimiento, hoy te voy a platicar que tenemos un invitado guau. Un invitado extraordinario que ha generado eso, un movimiento enfocado a ayudar a las personas desde el ser. Y sin más ni más, le queremos dar la bienvenida a nuestro amigo, Arturo Orozco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Negocencio. Simón. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Hermano, punch. Punch, claro. Siempre punch, ¿no? Muy bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme aquí a Proyectate Radio. Gracias a los amigos que nos ven todos los lunes, meses que tienen el programa. Así es. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches. También muy buenas noches. A nuestro otro compañero que pronto vas a presentar. Gracias por la oportunidad. Así es. Bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema impresionante a paso firme en tu ciudad. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando hablamos de a paso firme en tu ciudad? ¿Qué se te viene a la mente y cuál posición tomas tú en el mapa? Y también, por supuesto, como todos, todos los lunes, tenemos a nuestro experto en contabilidad y finanzas, el señor Eduardo Mora, de Servicios Profesionales Mora. Hermano, punch. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, como todos los lunes. ¡Yes! Y hoy vamos a hablar de un tema grandioso que es este de cómo generar crecimiento en tu entorno. Cualquiera puede generar crecimiento para sí, pero generar un crecimiento adicional para tu entorno que enfoque a eso, a que crezca el entorno, a que florezca y a que sea un mejor lugar para vivir, eso es diferente. Así que, hermano, bienvenido, Arturito. ¿Qué onda? ¿Siempre pensaste en ayudar la vida? ¿O cómo fue que dijiste, ok, me voy a dedicar a ayudar? Para que veas, algunas personas que me marcaron, que me enseñaron la importancia de ayudar a los demás. Ok. Y empecé a dedicarme en el tema emprendedor, digamos, para el tema de business, económico, todo. Sin embargo, vi que no era lo mío. Vi que realmente el hecho de generar riqueza para mí, no digo que uno no quiera, que al fin y al cabo dice, bueno, nadie vive sin dinero. Claro. Sin embargo, vi que quería hacer algo más, influir de una forma diferente en las personas. Y me fijé que no era apenas en influir de una pequeña manera, sino realmente yo podía influir en ti, en dos personas alrededor, en diez personas, en cincuenta, cien o más personas. Yo no sé realmente hoy en día en cuántas personas he influido. Sin embargo, todos los días como que tengo, hoy tengo que influir en una persona más. Hoy tengo que influir en una persona influyente más, en este caso como tú, que nos invitas a este proyecto, que hay aquellos que normalmente te siguen, que al momento de invitarnos a este espacio, naturalmente tú pasas esta vibra, esta energía, este punch en ayudar a las demás personas. Algo que comentaste al principio de la programación fue, oye, muchas personas se preocupan con ellas mismas. Sin embargo, no se responsabilizan de la importancia que ellas tienen en el cambio colectivo. Tal vez ellas dicen, oye, yo voy a cambiar para mí, para beneficiarme a mí, solo por mí. Y ahí es cuando llega el yo, 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 yo. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos este proyecto y dijimos, bueno, vamos a cambiar esa mentalidad, que lamentablemente nos tienen tachados a los mexicanos como de que no sabemos trabajar en equipo. Exacto. Lamentablemente, en muchos aspectos, es cierto, parece que no supiéramos trabajar en equipo. Sin embargo, cuando vamos encontrando, digamos, personas como tú, a mí me encantó aquí, Carlos, que cuando le comenté del proyecto y que se uniese como embajador de primer mundo para atacar en el tema o para empezar a formar emprendedores de primer mundo, empresarios de primer mundo, yo, porque no lo quiero mencionar como una diferencia, así como, ah, no, son de primero, de tercer mundo, sino para mostrar por qué las grandes empresas, por qué las grandes corporaciones tienen esa ayuda altruista. Claro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo les beneficia. Yo soy una organización civil y tú eres un empresario al igual que tú. Sin embargo, cada quien tiene una responsabilidad dentro del entorno, si se puede decir, de una forma. Entonces, cuando tú influyes de una forma positiva, hay gente que dice, es que yo no aporto a las organizaciones porque como que solo piden. No, es que nosotros hacemos algo que los empresarios no. Y a su vez los empresarios hacen algo que nosotros no. Por supuesto. Es ahí donde empieza el trabajo en equipo, ¿sí o no, Carlos? Por supuesto. Un gran, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Caramba, me hiciste acordarme del Hombre Araña de cuando yo era joven, ¿no? Sí, man. Aquí, negociencio araña. Pero, ciertamente, por ahí leí hace unos días que si naciste y el Señor, el universo o en quien tú creas, te dio un don. Y ese don es incidir en la vida de los demás. Tienes la obligación espiritual de hacerlo. No tienes el derecho, neta, escúchate esto. No tienes el derecho de chingar o truncar el crecimiento de los demás. Porque los demás dependen, de repente, de ti. Exactamente, para que veas. Tú no sabes cuándo una palabra, una actitud, una pequeña frase como un buenos días puede influir. Te cuento una pequeña anécdota. Hace unos 15 días, más o menos, hicimos un proyecto para ayudar a pequeños peludos como Cresencio. Cresencio, era negociencio. Entonces, ¿por qué? Porque hicimos una campaña para apoyar a perros y gatos. Y después hicimos un trote por medio reforma y solamente saludando buenos días a todo mundo. Y la gente se quedó primero, estos cuatro locos, ¿qué hacen? Claro. Sin embargo, hubo gente que dice, eso se necesita. Porque hoy en día, a veces, ni el buenos días te dan en la calle. Cierto. Ni el día cuando vas a trabajar, hay gente que simplemente ya ni siquiera buenos días en tu propio trabajo. Exacto. Cuando tú das una sonrisa, cuando tú das un buenos días, cuando tú das un abrazo, tú puedes cambiar la vida de una persona con una simple frase. Exacto. Que hablábamos el otro día en el networking, nos hizo Carlos esa oportunidad de asistir con él. Él hablaba de un simple abrazo que realmente a veces no sabes si esa persona necesita esa energía que tú traes, ¿no? La verdad es que alguien dijo que estaba de locos. Sí, man. Alguien dijo que estaba de locos esto de querer cambiar el mundo. ¿Y qué crees? Cada vez somos más locos que queremos cambiarlo y estamos más cerca de hacerlo. Dicen que Dios los cree y ellos se juntan, ¿no? Sí. Porque realmente cuando yo me encontré a Carlos, fue así como de que otro loco igual que yo. Ajá, ajá. Inmediatamente. Ahorita que conozco a Negocencio, también digo, otro loco. Y aquí que conozco a mi amigo, caramba, Eduardo, 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 seguramente nos encontramos aquí porque va a ser una alianza que ustedes como emprendedores, emprendedores como empresarios, como personas influyentes, en más emprendedores y nosotros como organización civil vamos a demostrarle a los emprendedores que es posible generar ese cambio. Tal vez hoy eres tú solo empezando tu negocio, pero mañana vas a tener empleados. Vas a ser un punto de influencia en los demás. Tal vez vas a tener uno, un empleado, dos empleados, cinco, diez, cien. De aquí en unos años te vas a tener quinientos, ochocientos o mil. Y al momento de tú ser aquella persona que influya de una forma fuerte, de una forma potente en ellos, vas a influir en ellos y en sus familias. Vas a influir en tu comunidad. Hablábamos antes de comenzar la transmisión acerca de la responsabilidad que se tiene como emprendedores o como empresarios de influir en sus trabajadores. ¿Por qué? Porque no es solamente que eres jefe, al fin y al cabo todos son colaboradores. Y al momento de tú pensar, ok, yo estoy ayudando a generar empleos, todo eso, pero también hay una parte muy importante. ¿Cómo tu empresa que está en un cierto barrio influye en esa comunidad? Claro. ¿Cómo estás influyendo? ¿Cómo estás impactando? Tú dirás, oye, pero es en beneficio de ellos. No es cierto. No solo es en beneficio de ellos. Es en beneficio también de aquellas personas que tal vez mañana van a ser hasta tus propios clientes. Que es algo que a veces la gente no nota. Los emprendedores, tú ves un Starbucks, ¿no? Un Starbucks, ellos, claro, tienen toda su infraestructura, ya tienen como que toda una, un molde, pero dentro de su molde tienen el apoyo social y es muy marcado. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuando influyen de esa forma, los clientes hasta dicen, caramba, es una empresa humanitaria. Es una empresa que quiere un cambio realmente en la mentalidad de las personas. Eso es lo que nosotros en Apaso Firme buscamos promover. Nosotros no nos enfocamos. Por mucho que hacemos mucho ejercicio, tú me vas a ver medio sport, no vengo como ellos, bien fashion, todo. Yo soy más sport, ¿no? Sin embargo, a mí no me gusta como que quedar en el preconcepto de, ah, tengo que venir de traje, de saco, para que la gente me respete. No, a mí me respetan. Puedo venir en shorts y la gente me respeta. ¿Por qué? Porque ellos han visto la intención de generar este cambio de mentalidad. Nosotros trabajamos con temas de conferencias, de desarrollo personal, que pronto nuestro amigo Carlos, si o no te dijiste que nos va a estar apoyando en esto. Con tips para emprendedores. En el tema de valores. Nos enfocamos mucho en la voluntad humana, que a veces uno no sabe ni siquiera que es un valor. Que es un valor cívico, ¿no, Edgar? Tú cómo ves que hay gente que realmente ni yo sabía que la voluntad era, y yo me quedé pensando, cuando comencé el proyecto hablamos mucho de la apatía y seguimos hablando de ella, pero no nos enfocamos en la apatía. Nos enfocamos en ese cambio de mentalidad, pero claro, como dice el otro día, venimos platicando una cita que tuvimos hace pocos días, acerca de que intenciones buenas hay muchas. Muchas de querer cambiar, muchas de ayudar a la sociedad, pero acciones no son tantas. Tenemos que cambiar las intenciones buenas por acciones buenas. Así es. Generando esas acciones, naturalmente empezará a generar reacciones poderosas. Reacciones que tú dices, oye, yo no pensaba que podía llegar a una cosa tan extraordinaria por una simple acción que yo hice. Hoy te contagié a ti. Tú contagiaste a cinco más. Esos cinco más contagiaron a cincuenta más. Y esos cincuenta más contagiaron a quinientos más. Y esos quinientos más ya contagiaron una colonia de quinientas, ochocientas o mil personas. ¿Será que eso no es lo que necesitamos aquí en México? Claro. ¡Guau! La neta es que este lunes está de aquella. Si tú nos estás viendo, este es el momento de compartir. Hashtag N Negocios TV. Hashtag Conciencia Colectiva. Y hashtag Emprendedores Muégano. Porque si comenzáramos a sentir lo que los demás sienten, si comenzáramos a hacer ese ponerte en los zapatos de los demás y ese ofrecer la mano, estaríamos en una situación diferente. Si te está gustando, este es el momento de compartir. Regresamos en menos de un minuto. Regresamos. Tenemos algo extraordinario para ti. Ya sabes, aquí en N Negocios TV. No te lo pierdas. ¡Sí, man! En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectaterradio.com. A través de la aplicación TuneIn, nos encuentras como Proyectaterradio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectaterradio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectaterradio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectaterradio.com, diagonal chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyectaterradio, Proyectaterradio 2 y Proyectaterradio 3. Proyectaterradio.com En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectaterradio.com. A través de la aplicación TuneIn, nos encuentras como Proyectaterradio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectaterradio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectaterradio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectaterradio.com, diagonal chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyectaterradio, Proyectaterradio 2 y Proyectaterradio 3. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectaterradio.com. A través de la aplicación TuneIn, nos encuentras como Proyectaterradio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectaterradio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectaterradio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectaterradio.com, diagonal chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyectaterradio, Proyectaterradio 2 y Proyectaterradio 3. En un momento regresamos con este interesante programa. Te recordamos que nos puedes escuchar en nuestra página web proyectaterradio.com. A través de la aplicación TuneIn, nos encuentras como Proyectaterradio. También nos puedes ver por YouTube, en el canal de Proyectaterradio número 3, todo junto, y por Facebook en Proyectaterradio. Si quieres participar en el programa, puedes escribirnos a través del chat en vivo en proyectaterradio.com, diagonal chat. Si quieres ver algún programa anterior en YouTube, también tenemos los canales Proyectaterradio, Proyectaterradio 2. Proyectaterradio.com. Proyectaterradio.com. Gracias. Proyectaterradio.com. Gracias. Te amas, como este cuate que siempre viene, de hecho aquí huele a perfume. Perdonando mal del estómago, no de ese perfume, no. No de ese perfume. Esta da la razón. Rodrigo Dávila, qué bueno que estás por aquí. Alma Bernal, saludos a Alma Bernal de El Taller Séptimo Arte, por ahí nuestra gran amiga Alma Bernal de TV Azteca. Un saludo de la Escuela de Actores, no? Ella es Escuela de Actores. Tiene una escuela de actores, los saludamos a todos los que tengan pequeñitos y pequeñitas, teens, que crean que ahorita su potencial está en crear. No los limiten, acérquenlos a oportunidades. Aquí Alma Bernal, por aquí está conectada. Contáctense y si no, mándenme un WhatsApp al 55 39 616 965 para que conozcan los talleres que Séptimo Arte tiene para ustedes. Ronaldo Maldonado dice, saludos desde Panamá, excelente entrevista y grandioso tema. Gracias, Ronaldo. Y tenemos a Gato Mendoza, saludos Gato Mendoza y tú que estás ahí, comparte, este es el momento de compartir. En esto, fíjate que en esto de crear colectividad y apoyo colectivo, es bien importante entender que si entre más hacemos más con menos, también entre más podemos tener mayor ventaja del fisco y de los apoyos empresariales. No es lo mismo que alguien compre un tamal, que alguien compre 10 tamales o alguien compre 3 botes llenos de tamales. Así que sí. Claro, o que compre 10 tamaleros que hagan 100 botes de tamales cada uno, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es importante y por eso ya sabes que aquí tenemos siempre un enfoque de negocios y de crecimiento y para ello, para que no tengas problema con el fisco, para que el señor Hacienda no tenga problemas contigo. Para eso tenemos nuestros ContaTips Mora y bienvenido mi hermano Eduardo Mora. Hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido, fantástico. Muchísimas gracias por invitarme otro lunes, como siempre. Y bueno, pues esta semana te voy a hablar de tres temas fundamentales que a ti como emprendedor te van a agradar. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a reducir tu pago de impuestos. Ok. Te van a ayudar. ¿Por qué? Porque te voy a hablar hoy en día de lo que es la compensación, la acreditación y la devolución. ¿Qué son estas tres figuras? Te voy a hablar. Por ejemplo, vamos a decir que de IVA, por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una carnicería y tú vendes, no sé, carne magra, por decirlo así, ¿no? Ok. Carne que no está cocinada. Entonces, esta carne básicamente es un producto de primera necesidad y para efectos de IVA graba para una tasa que llamamos del 0%, que aún así tú no pagas 0 pesos, tú pagas 0 pesos de IVA, aunque realmente no estés pagando como tal en efectivo nada de dinero. Bueno, esto lo que te trae de beneficio es que, por ejemplo, si tú compraste una mesa para hacer el fileteo de esa carne, entonces esa mesa sí te vale 16% de IVA, tiene un 16% de IVA. Que tienen ese gasto del 16% de IVA. Entonces, a ti te apoya porque para ti es un flujo extra. Claro. Ahora, te voy a hablar también de la compensación. En la compensación, por ejemplo, vamos a decir, el mismo caso, tal vez generaste un saldo a favor de IVA por este 16% que estás gastando de más y de ese 0 que no estás teniendo o que no estás cobrando a tus clientes, pero tal vez no lo quieres en devolución, se te hace muy engorroso o algo, ¿no? Entonces, también puedes optar por llevarlo contra otros impuestos, que es contra el propio IVA, por ejemplo, en este caso. Es decir, para futuro, exacto, vamos a decir que ahora sí, en efecto, o sea, vamos a decir que en este caso, por así decirlo, el siguiente mes te toca que sí tienes que pagar IVA y tienes esa bolsita, por así decirlo. Ese colchoncito. Ese colchoncito, exacto. Entonces, ya no te metes en problemas de tener que buscar cómo pagar el impuesto. Ya puedes pagarlo con lo que generaste la vez pasada. Ok, pregunta. Para todos nuestros amigos, quizás esto es lo que preguntarías. Si yo de repente puedo generar una bolsa a favor o un saldo a favor, ¿tiene caducidad este saldo a favor? Sí, tiene caducidad, por así decirlo, de cinco años. Ok. Pero, o sea, bueno, vamos, tienes un muy buen rato para poder aprovecharlo. Tanto para solicitarlo en devolución, como para compensación, como para acreditamiento. Estas compensaciones o estos reflejos son por año, ¿verdad? ¿Las anuales es donde se va a reflejar? No necesariamente. Puede ser incluso en las mensuales. Es decir, por ejemplo, el IVA es un impuesto que sí es mensual. El ISR técnicamente si hablamos de que es un impuesto anualizado. Obviamente lo que tratamos de hacer es hacer lo que llamamos pagos provisionales. Vamos a decir, si yo llegara de golpe en un año a decirte, paga tanto de impuesto de todo lo que generaste en el año. Pues sería un golpesote. ¿Me explico? Entonces, por eso generamos algo que se llama pagos provisionales. Los pagos provisionales, en el caso del ISR, son como pagos a cuenta del impuesto al año. Ok. Entonces, ya cuando llega el año, te hacen la cuenta, por así decirlo, ves cuánto debes de año, ves cuánto pagaste a través de estos paguitos mensuales al año, y ya después se ve si tienes un saldo a favor y lo puedes pedir. ¿En regreso? En efecto. ¿O en crédito? Claro. ¿Tú que estás por ahí? Recuerda que siempre hacer las cosas bien trae ventajas, así que acércate a servicios profesionales Mora, porque siempre tiene algo bueno para ti. ¿Dónde te pueden encontrar? Justo. Pues me puedes encontrar en el número 1209-1871, teléfono de oficina. Puedes mandarme un WhatsApp o puedes hablarme al 5539-9165-85. Y tenemos nuestras oficinas en la avenida Paseo de la Reforma, 296, piso 33. Manuel Dorantes dice por aquí que si das asesorías de contabilidad, Manuel Dorantes, de hecho tienes hoy una invitación especial. Claro, yo quiero invitarlos a todos a asistir a nuestro curso que estamos dando de RIF para no contadores. En este nosotros te vamos a explicar cómo puedes llevar por tu cuenta tu contabilidad de impuestos sin necesidad de un contador. ¿Por qué? Porque realmente es un régimen bastante sencillo y creo que a todos nos cuesta un poco. Creo que cuando nos dicen algo sobre Hacienda en general, pues nos asustamos. Ya te bloqueas, te empiezas a pañiquear. Pregúntame. Te da la pali de encor. Claro. Entonces nosotros queremos bajar ese pánico, hacerte entender que si sabes hacer las cosas, si sabes entender este mundo del emprendimiento y que si sabes también meterte en cuestiones financieras y de impuestos, puedes llevarlo tú por tu cuenta. No tienes mayor problema, tienes que empezarte a meter, pero nosotros te lo vamos a dejar con un lenguaje sencillo para que tú lo entiendas. Digerible, sencillo, horas hombre. En lugar de que te tardes un chingo de tiempo en el YouTube, a ver si le entiendes y a ver qué entiendes y a ver qué no. Bueno, acércate, servicios profesionales, Mora. De hecho, vamos a estar por allá, vamos a estar por allá, te lo digo. Ok. Vamos a estar por allá porque sabes que comenzamos. Hoy acabamos de cerrar por ahí. Saludos a mi buen amigo Rodrigo Dávila de Servicios RDI Consultoría. Porque ya vamos a comenzar una gira alrededor del país. Me vas a invitar. Por supuesto. Vamos a estar. Tú que eres emprendedor y empresario, tú que estás buscando detonar y ayudar a personas. Ojo, si tu enfoque es generar crecimiento, vamos a generar. Tú que ya te sumaste también a la Expo, a la Expo Consume lo que México produce, que va a estar en el World Trade Center el 21, 22 y 23 de junio en el World Trade Center. Tú que ya te sumaste, échame una llamada al 55 39 616 965 porque tenemos un acceso especial para ti. Si tú te quieres sumar a cualquiera de los dos, también échame un WhatsApp, dime yo me quiero sumar a la Expo y a este movimiento a nivel nacional. Levanta la mano. Échame la mano. Échame la mano. Antes de irnos a Échame la mano, ya tiré algo, pero tenemos por ahí Inés Aldaña, amor, gracias por siempre estar conmigo y gracias por ayudarme a hacer cosas grandes. Y Roshi Hernández, yo no sé si tú tienes a alguien que te ayuda, que te enfoca, que te llena de vida y que te llena de amor. Yo no sé si es tu mamá, tu esposa, tu hija, tu hijo, tus sobrinos, tus amigos, tu país. Yo no sé qué es, pero si tienes algo grandioso, ámalo, 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 dile gracias. Y a ti que me estás viendo y que sabes que eres el amor de mi vida y que me ayudas a seguir adelante, ámalo, gracias. Consciencia colectiva es que tu corazón está en el mío y mi corazón está cerca del tuyo. Y a todos los que nos ven, gracias por estar con su corazón cerca del de nosotros. Y Roshi dice, ¿nos escucha? ¿Ya se escucha? Dinos que ya se escucha, Roshi. Roshi dice, hola Arturo, Cobarde Teams, presente y escuchando, buenas noches. Y Berenice dice, Berenice Martínez, hola, por fin te puedo ver, Berenice. De saludos enormes, por acá en uno de los grupos, dice Julián, saludos Julián. Y a Roberto que también está aquí en Actitud Millonaria, saludos Roberto. Te iba a comentar que los Cobarde Teams es un grupo que nos invitó a hablar del proyecto en Oaxaca. Ok. De hecho vamos a tener un congreso que se llama Acá Entre Runners 2, un saludo ahí para Hiroshi. Ok, Hiroshi. Que será para el 22 y 23 de febrero en la Casa del Mezcal de Oro ahí en Oaxaca. Ok. Es un evento especialmente para corredores experimentados y para principiantes también. Ok. De hecho pueden buscar en los Cobardes Teams, también con apaso firme pueden ver lo de sus entradas. Que con todo gusto vamos a estar invitándolos, porque nosotros enfocamos mucho el tema del deporte, del correr. Porque sabemos que una cosa es el desarrollo personal, el entrenamiento físico y el trabajo colectivo con otras organizaciones civiles. De hecho de una vez quiero aprovechar en este caso para invitarlos, porque estamos todos los domingos 8 de la mañana haciendo entrenamientos físicos. Ok, domingos 8 de la mañana. Exactamente. En mero paseo de la reforma. Hay que ir, ¿quién? Por donde está la estela de luz, pero del otro lado hay un jardín que se llama de las Naciones Unidas. Ok. Ahí estamos mañana que estaremos contigo, estaremos hablando un poco más de eso, acerca de también invitar. Porque a veces uno dice, no tengo tiempo, oye, ¿qué haces domingo 8 de la mañana? A dormir. Ok. Pero tú no sabes cómo cambia la energía cuando tú te levantas temprano a hacer una actividad. Tú disfrutas tu domingo y toda la semana. Sí. Y además eso de conectar. Fíjate que me tocó, ahora que me invitaste, que platicamos por allá, me tocó ir a ese lugar. Es un círculo, tú que nos ves, es un círculo que quién sabe, la neta es que ha de conectar con alguna parte del universo. Yo me senté ahí en lo que mandaba unos mensajes y tú echabas una llamada. Y neta, es una conexión que haces. Entonces, imagínate, esto de conciencia colectiva es una neta, es una realidad. Esto de conciencia colectiva es algo que debemos de comenzar a hacer ya, ya. Nuestro mundo lo requiere, nuestro mundo lo requiere. Necesitamos unir fuerzas los buenos. Alguien decía por ahí, si haces algo bueno, no lo compartas, no saques fotos ni videos, porque eso es vanidad, eso es malo. No chingues, no, ayuda. Si pasamos a videos de descabezados y de personas o de cosas malas en el universo que se replican, ¿por qué no decirle al universo y al mundo que también hay personas buenas? De hecho, es curioso que lo mencione, porque cuando a mí me invitó aquí al programa, fue así como de que él vio que algo de lo que estamos haciendo le tocó. Entonces, él nos invitó para poder hablar más de este proyecto y que se sumen más personas. Entonces, digamos, ustedes están aquí leyendo los comentarios. Miren, Rodríguez, Natalia desde Colombia, de Panamá, por ahí estaba Rosalba, que no había visto de qué se trabajaba el programa. Pero al momento de estar en un espacio como este, da más apertura, que más personas se sumen al proyecto. Y tenemos una campaña, aprovechando eso del hashtag que estás diciendo, que se llama A Paso Firme contra la Apatía por un México de Primer Mundo. Imagínate si todos tuviéramos esta buena vibra de querer ayudar a los demás, los nuevos emprendedores. Como yo menciono, yo sé que este es un programa de emprendedores. Y dirías, bueno, ¿qué tiene que ver con el área social? Que son esos emprendedores que están haciendo que ya tienen que empezar con la conciencia de que poco o mucho yo puedo ayudar con algo. Tal vez tú no eres Coca-Cola, tal vez tú no eres un Pepsi-Coco, tal vez tú no eres aquella empresa que puede donar millones y millones, pero tú puedes ir a poner tus manos en ayudar a alguien. Tú puedes, oye, ya creció, mi empresa empezó a generar, ya puedes aportar algo. Entonces, hashtag échame la mano, ¿no? Hashtag échame la mano. Natalia Miranda dice, desde Colombia, saludos muy bien a los tres y saludos. Hashtag échame la mano. Comparte este video. Si tú que estás conectado sientes que algo te ayudó aquí, comparte. ¿Cómo te pueden conectar, hermano? ¿Cómo te pueden contactar? Todos nos pueden comunicar por medio de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como ApasoFirmeMX. Tú te puedes meter ya, dale like, déjanos un comentario de este programa. También me puedes buscar como Arturo Orozco, tanto en mi fanpage como en mi perfil personal. Casi siempre agrego a todos, pero tengo un límite. Entonces, prefiero que nos sigan por medio de las páginas. O también te paso mi número hasta personal si te interesa más del proyecto, que es 5570-110174. 5570-110174. Y si quieres ya este domingo estar con nosotros, venir a entrenar. Oye, pero yo no corro. No me gusta. Ven y actívate. Ok, llega al final del entrenamiento. Ven, empieza a ver de qué se trata esta conciencia colectiva. Si tal vez eres de alguna empresa, de algún instituto educativo, si haces conferencias como nuestro amigo, y quieres darnos un pequeño espacio para hablar de este proyecto. Yo hablo con los que hacen ejercicio, y eso ya lo hago porque ya casi se nos va a terminar el tiempo, de que a veces las personas que corren tardan 7, 8, 10, 20 horas a la semana entrenando su cuerpo y es muy bueno para ellos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu país? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a México? Hay mucha gente, ah, 20, 50. No, piensa bien. ¿Cuánto tiempo realmente le has dedicado a tu país para tal vez ayudar en la comunidad donde tú vives? ¿Dónde te has puesto, en este caso, a apoyar realmente? Porque mucha gente a veces agarra, no es que yo ayudo al país generando trabajo. Sí, es una responsabilidad, pero también es cuidar de nuestro país. Entonces, eso se los dejo de tarea para que pienses cuánto le has dedicado a tu país. Te agradezco, antemano, la oportunidad de estar aquí. Espero que nos inviten en otra ocasión. Edgar, espero estar contigo también en alguna de tus conferencias que veo que tú tienes también tu punch por ahí. Entonces, será un gusto estar con ustedes y pues me encantará que ya a partir de hoy estaremos trabajando contigo, Carlos. Qué gusto. Claro que sí, claro que sí, hermano. Tú que nos estás viendo, wow, vienen cosas grandiosas. Recuerda, el día de mañana tenemos nuestra conferencia Networking, los tres posibles negocios de tu base de datos. Si ya has generado una clientela y esa clientela nada más te compra cuando se les acaba tu producto, ¿qué crees? Que ellos requieren servicios adicionales previos y posteriores al uso de tu servicio o producto. Así que, conoce la mejor manera de que tu base de datos te genere ganancias e ingresos y además, mientras los ayudes, los apapaches y les generes descuentos adicionales o ayuda adicional. Y el día 28 de febrero, en WeWork, Torre Cuarzo, en frente de la Torre del Caballito, vamos a tener nuestro arranque de este movimiento, échame la mano, Movimiento Emprendedor. Y también, claro, vas a conocer y encontrar a nuestros amigos. Te esperamos por allá. Yo soy Carlos Fajardo, mándame un WhatsApp 5539-616965. Él es Nego Sencio, él es mi buen amigo Arturo Orozco, invitado especial. Y mi buen amigo Eduardo. Te esperamos en la que sigue. Nos vemos. Bye, bye. Nos vemos.